Junto con el Secretario de Transporte, Juan Ciacaglini, y Alejandro Pérez, el subsecretario, armamos un informe mostrando a la Secretaría de Transporte cuál es el volumen de estudiantes universitarios que tenemos en la zona del Alto Valle, que es una zona sumamente poblada para nuestra provincia de Río Negro, que representa cada localidad universitaria, reúne al 70% de estudiantes de la Universidad de Río Negro y el IUPA, que está en Roca. Así que creemos muy importante poder tener el tren del valle funcionando desde Cipolletti a Chichinales, que ayudaría no solamente a los estudiantes, sino a toda la población en general, en un contexto donde tenemos en el transporte terrestre una sola empresa y, digamos, esto brindaría más alternativas en el marco de las dificultades que presenta hoy. Bueno, las expectativas entonces muy positivas, teniendo en cuenta también el contexto nacional, ¿no? Bueno, justamente en el marco de este contexto nacional, donde vemos que el Estado Nacional justamente no acompaña en muchas acciones a las universidades. Creemos que, bueno, por lo menos esta sería una acción de acompañamiento indirecto si facilita el transporte de los estudiantes para que estén. Una población estudiantil que hay que decir que la mayoría son primera generación adentro de las universidades, eso realmente es muy importante para la movilidad social que queremos promover desde el gobierno provincial de Río Negro y desde nuestra subsecretaría, la unidad de enlace con las universidades.